Si quieres ver a la vida de frente, escucho hermano esto que te digo. Es la receta del hombre caliente, que bebes siempre del árbol premido. Vive la, vive la, vive la noche y los días, pues si no hubiera más, déjate ser tu parma y tu alentría. Y por la tunelada, no importa cuánto se viva, sino la manera, y no le prestes jamás que sea con cualquiera. Si tus dolores nos matan la risa, y la miseria te cura el espanto, ponle tus lágrimas a la sola brisa, que nada seja más pronto el tuyento. Para, 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 nunca verte solo, no dejes de cantar, olvidar los amores y los odio, y vive, vive yo. Y si me gusta la tierra, es por culpa de tu verso, el que conmigo has atornado, hay este fin de semana. Se de un hotel en su alivio, con balcón, al universo, universo más perverso, que los besos de tu cara. Y ya te revole a los míos en el aire, y tengo abiertas las alas pa' que te vengas conmigo, porque lo que tú me has dado, no me lo quitan la interprima. Cada mañana la guerra y el amor, cada tarde y noche y noche de amnistía y libertad. Yo quiero ser tu compañero, y cuando digas tú por mí, por ti primero. Yo quiero ser tu compañero, y cuando digas tú por mí. También me cuenta la gente, que aquí durante el fascismo, el pueblo fue dividido, y que en vuestros ganadores, en manos de generales, con lo que hubieron prohibido, el medio siglo que duró, se convirtió en otra fiesta, con más censura y fascismo. A mí me hicieron lo mismo, en mi anuruguay. Pero entonces la vulgar, se convirtió en la voz, en esos tiempos de tonalada. Haz a la vida su canción, como protesta. Y si tú dimos refuerzas, con cárcel y tortura. Pero con nuestros carnavales, la voz del pueblo fue del pueblo, y a la llaman más que nunca, solitos sabemos gritar. ¡Hasta, no! ¡Hasta, no! ¡Hasta, no! Llego la hora que nunca he querido que llegue, y es que el verdugo no aguanta de niños tan largo. Dice que cierre los ojos, que mire para mi pueblo Y que recuerde a mi amada El verdugo ha mirado a mi amada y ha visto a mi pueblo Y mi pueblo ha mirado al verdugo y ha visto a mi amada Y con los ojos cubiertos, amada y pueblo que importa Voy a morir por mi tierra Y por mi tierra no hay venda tan grande que tape mis ojos Y por mis ojos no hay cuerda tan chica que amarre mis manos Y con mis manos sin cuerda y sin la venda en mis ojos Y fue mi tierra y mi pueblo A mi amada le brindo la muerte que en vida le he dado Que prefiero luchar y morir que vivir con veneno Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Buen rock! Y a solo decir de corazón que si alguno aquí se mola es como que le ven por culo Y este ley, y este ley, yeah, es mi ley, come on baby con los chistes de la 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 y la la lai, la 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 y la la lai Paso así decir que volveré, porque este mamón puede correr cambiando el grupo, ya ven Y este ley, y este ley, yeah, es mi ley, come on baby con los chistes de la 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 lai, la 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 ¡Lay, la 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 Barrio